Gracias a Carolina, a Geryan, a Francis y a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar ante ustedes cada día, conversarle algunas cosas. Miren, hoy yo voy a hacer un comentario que no tenía previsto, pero al darme cuenta que hoy es día de la radiodifusión dominicana, muy importante, yo le quiero hablar de lo que era la comunicación antes y cómo surge la comunicación. Saluda a Machacho González. Ahí tengo la foto, hágame el favor, yo envía a la tablet, por favor, dos fotos de Machacho. Yo voy a decir en un momento el criterio que tengo. Miren, esa es una de las fotos de Machacho González, que sin lugar a duda es uno de los radiodifusores más avanzados que ha tenido San Francisco de Macorís y el país. Yo luego le voy a comentar algunas de las cosas que hacía Machacho González para mantenerse a ese nivel. Mire, la comunicación en San Francisco de Macorís comenzó en Pimentel, de manos de Timoteo Polanco. Timoteo Polanco era el padre de Doña Nini, Doña Tata Polanco y de Doña Pura Polanco, mis profesoras. Nuestras profesoras. Exacto, nuestras profesoras. Y este señor... Para Carolina Yardyán, no. No, no, imagínate. Este señor era técnico en comunicación y comenzó con los Ranciel, la familia de este dirigente del PLD que fue el rector de la OAS, Franklin Almeida Ranciel. Con esa familia, él comenzó con una compañía de teléfono en Pimentel, porque él había trabajado en esa compañía de los Ranciel. ¿Ve? Así comienzan las telecomunicaciones en esta zona. La primera emisora que se instala en la ciudad de San Francisco de Macorís es Radio La Voz del Progreso, si se llamaba. No Radio, La Voz del Progreso. Luego de La Voz del Progreso, se instaló una emisora que se llama Radio San Francisco. ¿Ustedes saben quién era el fundador o quién fue fundador de Radio San Francisco? ¿Quién? El papá de Juan Rey. Don Juan Rey Penija. Ok. El de la Baja del Polo. Esa es historia patria. Sí. Era, era... Esa patecita de Don Juan Rey. Exacto. Luego la emisora... No lo sabía. Sí, había otro señor, ahora no me acuerdo el nombre de él, que luego se fue a Estados Unidos y allá falleció, que también era socio de Don Juan en esa emisora. Pero bueno, La Voz del Progreso fue... A mí me duele, y me duele sinceramente porque yo soy un comunicador que me corre eso por las venas. Y me duele que haya desaparecido siendo una emisora de tanta historia en el país en términos de comunicación y locución. Ahí nacieron los mejores locutores de este país, como el caso de... Voy a comenzar por la dama, Doña Lourdes Sánchez. Ahí comenzó a trabajar y hizo su... Dio su primer paso Castellano Verguer, Catelo. Catelo. Catelo Verguer. Ahí dio su paso Freddy Ortiz, que ahora es un comunicador... Bueno, fue presidente de la Asociación de Empresas de Marketing. Sí. Osvaldo Cepeda y Cepeda. Óigame. Y Machacho González. Lo que pasa es que Machacho González, hijo de una profesora, era un muchacho vivo, avanzado, y decidió, junto con Yuzzi, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre de Yuzzi, pero le decíamos a Yuzzi que vivía ahí en la... Bueno, murió, no hace... Ahí, mandé una imagen. En la Avenida Libertad, casi frente a donde estaba la panadería Libertad, que ahora hay un gimnasio, ahí, por ahí vivía Yuzzi. Yuzzi construyó... Es rubio. Sí, que tenía un carrito color naranja. Sí. Yuzzi construyó... Con una calerita atrás. Exacto. Yuzzi construyó el transmisor que utilizó Ibis Radio 1070. Ibis Radio 1070 inicia con un proyecto de Machacho González y de su esposa, Doña Fineta. Entonces, Machacho, un hombre inteligente, un hombre brillante, con una proyección hacia el futuro de ese proyecto que iniciaba de una manera terrible. Machacho se iba a Puerto Rico, cogía un vuelo, cuando los aviones le decían... La línea cheíta le decían, porque eran unos avioncitos que parecían una línea de carro que había aquí, que iba de Macoría a la capital, le decían la cheíta, una línea de guagua, una guaguita chiquita. Y así le decían a los aviones porque eran chiquitos. Yo mandé a la tablet del programa, en la foto, para que vean una imagen de la cabina, de la voz del progreso, y mi madre cuando... Porque el doctor manejaba los controles. Ya no es como ahora, que tú tienes un control. Vamos a ver. Antes tú tenías que manejar tu consola. Mira ahí, esa es mi madre, Lourdes Sánchez de Rodríguez. Ay, virgen de alta gracia. Mírala ahí. Mira Carolina. Y mira el micrófono. Mira el micrófono. Chequen el micrófono, ¿cómo era? Es un micrófono de escritorio. Esa es la voz del progreso. Y ahí está su carnet de la era de Trujillo, que tenía un carácter de profesionalización, quien podía usar el micrófono. Así es. Para tú pasar ese... Y ahí está el carnet, creo que es el 300 o el 428, el que... Déjame ver. Es el carnet. Habían apenas... Bueno, esto fue en el 60. Sí. Y así era que se decidía, se colocaba la condición de tú poder usar un medio de comunicación o ser parte de un medio de comunicación. Machacho González, yo decía, se iba a Puerto Rico, que era lo más cercano que teníamos, y que su relación con Norteamérica, su situación política, hacía que tuviera siempre a la vanguardia y él traía la música de allá. O sea, una de las primeras emisoras, la segunda o tercera emisora en el país, porque la primera fue la de Teo Veras, la 91, que usó CD cuando comenzó la época de los CD a principios de los años 80, fue Ibis Radio y la H-102. Usaron CD. O sea, en ese tiempo todavía usábamos el plato y el LP, el long playing, que yo soy un alucinado trágico. A mí me encanta todo eso y yo tengo dos platos en mi casa y en mi emisora yo uso también los LP. O sea, de vez en cuando tengo, bueno, toda mi música es digital, pero de vez en cuando pongo música en el LP. Para oír es solamente oír el ruido de la aguja sobre el sucio que hay en el LP. Eso para mí es encantador. Pues bien, la cuestión es que esa ha sido la vanguardia de la comunicación. Ibis Radio no solamente fue una emisora que se destacó por ser vanguardista, tener las mejores producciones musicales más rápidas que la gran mayoría de las emisoras de este país, sino que también Ibis Radio ha sido un patrimonio social, cultural y político de San Francisco, de Macorís y la región. ¿Saben por qué? Porque esos micrófonos nunca se cerraron para protestar, para hablar, para pedir o para exigir a los gobiernos. De hecho, ahí en Ibis Radio comenzó a hacer su pinino el príncipe, José Amado Camilo. Comenzó a hacer su pinino y ahí hacía él un programa, junto con Josefina, su esposa, que no sé si estará viva todavía. Hacía un programa de protesta y de pedirle, bueno, lo que hacen ahora mucha gente en la radio. Eso hacía José Amado y vivía todo el tiempo, vivía perseguido y todo el tiempo en una lista negra, buscándolo para llevárselo. No para la cárcel, sino para cementerio. Y eso, indudablemente, que hace de Ibis Radio una emisora ligada a la cultura, a la historia de San Francisco de Macorís. Y lamentablemente, la voz del progreso cayó en unas manos un poco, poco interesada. No voy a utilizar ningún otro epíteto, ningún otro término. Poco interesado en la historia, porque no puede ser posible que esa emisora esté apagada. Con toda la historia que tiene y lo que representó la voz del progreso como una escuela de las mejores voces locutoriles salieron de esa escuela. No era nuestro amigo Purito, que tenía la... Sí, es él, es él, es él. Lor, Lor, Lor a la comunicación dominicana. Saludos de todo corazón a Machacho González, a doña Lourdes Sánchez y a todos los pioneros de la comunicación.